Viajando con Michi les presenta Hotel Margarita View Island Disfruta de lujos sin límites en este rincón paradisíaco en Punta Cana Desde el momento de tu llegada serás recibido con un refrescante trago de bienvenida y un servicio impecable Este hotel dispone de un espacioso lobby para que se sientan cómodos mientras esperan El mismo es destacado por tener un área familiar y una exclusiva solo para adultos El área familiar es la Margarita Wave que es identificada por la sandalia verde Y el área solo adultos es la Margarita Hammock que es identificada por la sandalia azul Los clientes hospedados en el solo adultos pueden acceder al lado familiar Y los huéspedes del área familiar pueden acceder al área solo adultos pero sin niños Esto significa que tanto las familias con niños como quienes buscan un ambiente tranquilo Pueden disfrutar de su estadía Bienvenidos a Margarita View, saludamos a Viajando con Michi Y estamos más que felices de recibirlo en nuestro complejo Mi nombre es Raúl, soy el embajador de Isla Y estamos más que encantados de que vivan esta experiencia con nosotros Las habitaciones están equipadas con comodidades modernas Como televisores de pantalla plana, aire acondicionado, minibar, caja fuerte, conexión wifi gratuita y más Incluyendo también el room service las 24 horas del día Esta es una habitación categoría King Suite Además, el hotel cuenta con una exclusiva área de villas Brindando a los huéspedes una experiencia más privada El hotel ofrece una gran variedad de opciones gastronómicas tanto nacionales como internacionales Teniendo así 5 restaurantes a la carta Los cuales no necesitan de reservación previa Entre ellos están Land Shark, de carnes a la parrilla Frank y Lolas, restaurante italiano Room Pruners, con especialidad dominicana Restaurante asiático J.W.B. Stick House Además del snack en la playa y el acostumbrado buffet Margarita View Margarita View cuenta con 7 bares estratégicamente ubicados por todo el hotel con bebidas premium Teniendo así un bar en el lobby Bar como funcionamiento de noche como disco Bares en las piscinas Y en el centro del hotel Hola, hola, buenas tardes Nosotros somos Margarita View Compas Bar Esto es un hotel llamado Passion Fruit King Tonic Está hecho de maracuyá, como se conoce más que en chinola Ginebra Y de decoración le ponemos una menta y le ponemos la semilla de la chinola El hotel ofrece dos inmensas piscinas para adultos Una para niños con minijuegos acuáticos Y dos jacuzzis También ofrece un gimnasio completamente equipado para quienes deseen mantenerse en forma durante su estadía Así como un spa donde podrás recibir tratamientos relajantes y revitalizantes Visita el Coffee Shop Un refugio elegante y acogedor Decorado con tonos cálidos Que ofrece una variedad de bebidas de cafés artesanales Y deliciosos postres en un ambiente tranquilo Perfecto para relajarse o socializar Aquí podrás disfrutar de música en vivo Tres canchas de tenis Actividades en la piscina y mucho más Y por si fuera poco El complejo cuenta con un club de niños con personal responsable Que asegura que los más pequeños también tengan su dosis de diversión durante su estadía En cuanto a los entretenimientos nocturnos El hotel cuenta con un teatro donde cada noche varía su entretenimiento Así como también un sport bar que funciona como discoteca Una particularidad del hotel es que por la estancia de dos noches Te ofrecen 4,800 puntos para que puedas canjear en una tienda Y así personalizar lo que deseas en el minibar de la habitación No esperes más para disfrutar de las atenciones que te brinda el Hotel Margarita View en Punta Cana Recuerda seguirnos en las redes sociales Arroba Viajando con Michi Y hacer tus reservas con nosotros Somos expertos en buscar las mejores opciones para tus vacaciones Escríbenos a los números de WhatsApp que salen en pantalla Dale like, suscríbete y déjanos en los comentarios ¿Qué hotel te gustaría conocer? ¡Hasta la próxima!